Tras la salida de la ministra Jeanette Vega, luego de filtrarse que su asesora tomó contacto con Héctor Yaitul, el gobierno quiso cerrar la polémica bajo una sola consigna. Yo no le he encargado a ningún ministro, ministra, ni a ningún funcionario de gobierno el contactarse con Héctor Yaitul. Pero esta historia está lejos de acabarse. El abogado del líder de la CAMP señaló que la organización prepara una declaración que involucraría al Ejecutivo. Se va a detallar cada comunicación que hubo con el gobierno, y si hubo o no hubo comunicación, y si es que hubo el detalle, precisamente. Una amenaza que remesió nuevamente a la moneda. No nos vamos a hacer cargo de especulaciones que andan circulando por la prensa. No ha existido ninguna instrucción por parte del presidente de la república, ni por parte de esta ministra, de tomar contacto con la CAMP ni con el señor Héctor Yaitul. Supuesto listado de los contactos entre la CAMP y el gobierno que serían develados en las próximas 48 horas, la duda, habrían otros personeros que siguieron el camino de la renunciada, Janet Vega. Habría que dilucidar ahí, o el presidente no sabía, o el presidente faltaba la verdad, y las dos son tremendamente graves. No le creo absolutamente nada, porque curiosamente esta denuncia se hace en días previos al plebiscito. Yo al terrorista Yaitul no le creo absolutamente nada, al abogado tampoco, al gobierno tampoco. Golpe de la cama al gobierno que para algunos busca evitar que se traslade a Héctor Yaitul, quien figura en prisión preventiva en Concepción, a la cárcel de alta seguridad. No podemos permitir que se hagan extorsiones a las autoridades, ni al gobierno, ni al Poder Judicial. Yo no le veo mayor problema, el principal desafío del presidente Boric es lograr la paz en la Araucanía, y si para eso es necesario conversar con grupos como la CAMP, debían hacerlo. Yaitul vuelve a poner en jaque al gobierno, una amenaza que de concretar se podría acarrear nuevos problemas al Ejecutivo. ¡Gracias!